¿Se consolidará un monopolio estatal absoluto? Las críticas de Uribe a la reforma de la salud. El expresidente expuso su reparo sobre el polémico y casi desahuciado proyecto de la ministra Carolina Corcho. El expresidente Álvaro Uribe formuló nuevas críticas a la reforma de la salud, con base en la ponencia que fue presentada ante el Congreso el pasado viernes. De acuerdo con el exmandatario, si se pone en marcha el polémico proyecto de la ministra Carolina Corcho, la salud pasará de ser un sistema mixto y solidario a uno de control absoluto por parte del Estado, lo que terminará manchando lo poco que deje de privado y de cooperativo, dijo Uribe quien además aseguró que se consolidará un monopolio estatal absoluto. Según los reparos de Uribe, esto llevará a que la atención de los usuarios dependa de la orientación política de los centros de salud, e incluso las EPS quedarán sin administración de riesgos ni racionalización de recursos. Llegaron a este monopolio estatal. Además, dijo que ahora con menos mecanismos judiciales para resolver situaciones, se tendrá que pedir favores políticos. En la práctica, en lugar de acudir a la acción de tutela, habrá que pedir ayuda a los políticos cercanos al gobierno nacional o local, afirmó Uribe. La reforma a la salud, cuya ponencia fue erradicada el pasado viernes en la noche, ha sido objeto de críticas de diferentes sectores, pues, en su texto, no fueron tenidas en cuenta las observaciones hechas por los partidos de la U, conservador y liberal, para salvar las EPS y evitar que el sistema pase al control del Estado. En consecuencia de lo anterior, según el expresidente Uribe, el sistema actual que permite competencia y libre escogencia, se tornarán una obligación de la ciudadanía de someterse exclusivamente al Estado. A fin de cuentas, para el exmandatario, el deterioro del sistema de salud, a causarse por el monopolio bolsillo estatista, obligará a las personas a gastar más para quedarse, para no quedarse sin atención.